Predicen quién será el campeón de la Copa del Mundo, bueno EA que no se equivoca desde hace muchos años y ha acertado en quién ganará la Copa del Mundo, ahora da a su victorioso para esta Copa que se viene. También la baja de Karim Benzema para Real Madrid, lo confirma el propio Ancelotti y peligra el Mundial para el futbolista. También la bota de oro ahora se la dan al delantero polaco de Barcelona y bueno estos son los números y los detalles sobre este gran premio que ha ganado el futbolista. Una salida de Real Madrid prácticamente hecha que llegará directamente a la Juventus de Turín y bueno estas son algunas de las noticias que veremos en este vídeo. Comencemos a repasar toda esta información. Falta muy poco para que inicie la Copa del Mundo y EA ya ha hecho 100% oficial su predicción de este Mundial. Año tras año ha acertado en las predicciones en su videojuego, España, Alemania, también la selección de en este caso Francia y bueno pues esta es la predicción que han hecho. La final será Brasil contra Argentina y se la llevará la selección de Brasil, así lo han asegurado. Pues como ya sabemos tienen un 100% de efectividad en estas predicciones y según este año la Copa del Mundo se la llevará Argentina. ¿Tú qué opinas? Y hablando de la selección de Argentina, se ha confirmado una ausencia importante. Bueno pues en este caso es la del futbolista Giovanni Lo Celso. El crack se pierde el Mundial debido a una lesión que sufrió el último 30 de octubre y bueno pues ahora el parte médico del equipo de Villarreal ya lo ha confirmado. El futbolista no estará listo, tendrá que recuperarse, lo aseguraron también desde el diario The Athletic. Un futbolista que había sido bastante importante en las últimas temporadas y ahora con Argentina se baja del barco debido a esta lesión. Muy malas noticias para la selección. Todo está totalmente cerrado, lo aseguran desde Italia. El acuerdo está hecho y es cuestión de tiempo para que se haga 100% oficial. Bueno pues el futbolista Álvaro Odriozola del equipo de Real Madrid pasará ni más ni menos que a la Vecchia Signora. Recordemos que ya estuvo cedido en la Fiorentina donde ya conoció bastante bien la liga italiana, por lo que este es el motivo más fuerte por el que la Juventus quiere llevarse al lateral. Actualmente está en Real Madrid pero al parecer todo está cerrado para el mercado de invierno por alrededor de 15 millones de euros y muy pronto será 100% oficial su traspaso. La bota de oro ha sido entregada y en este caso se la ha llevado el polaco Robert Lewandowski. El delantero que bueno lo hizo con Bayern de Múnich en la temporada pasada siendo el máximo goleador en todas las ligas. Bueno pues de esta manera se ha llevado este premio. Marcando un total de 35 goles en la Bundesliga superando a otros cracks que también estaban peleando como Kylian Mbappé o el propio Karim Benzema. Bueno pues por segundo año consecutivo el futbolista polaco se lleva el premio como la bota de oro, el máximo goleador de la temporada pasada. Bayern de Múnich ha confirmado la baja de un gran futbolista, en este caso es la de Sadio Mané, quien en el último partido ha salido lesionado y ya se ha confirmado al 100% que no disputará el último encuentro antes del parón con Bayern de Múnich. Aunque las buenas noticias son que el futbolista sí estará listo para disputar la Copa del Mundo, así lo han asegurado. Es sin duda la pieza más importante para su selección la cual es Senegal y bueno este futbolista al parecer sí tiene algunas dolencias, pero estará listo para cuando inicie el Mundial. Así han sido las noticias. Se ha confirmado una baja muy importante para el equipo de Real Madrid en el próximo encuentro que tienen en contra de Cádiz. Bueno pues su delantero Karim Benzema no podrá estar, lo confirmó en rueda de prensa a Carleto Ancelotti. Continúan las molestias para el francés y con el Mundial muy cerca pues no quieren arriesgarlo. Es por esto que se baja de la lista y así el delantero centro podrá continuar con su recuperación y por qué no estar al 100% en el Mundial. Así lo confirmó el técnico de Real Madrid y bueno es una baja muy importante, acaban de perder el primer puesto de la Liga Española. Ya para finalizar se ha confirmado al 100% que se va el ni más ni menos que CEO de AC Milan, Iván Gazzidis, el cual el 5 de diciembre dejará de ser el presidente de este equipo para así darle pie a un nuevo proyecto. Bueno amigos así concluimos con este video, este repaso por las noticias más importantes del día. Coméntame qué te pareció, no olvides dejar tu reacción o sea tu manita arriba. Muy importante también suscríbete, activa las notificaciones para que te avise cada que subamos un nuevo video en el canal y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, adiós.